¡Me llevo a su pofueco de su puta madre! ¡Perdón, no sabía! ¡Muevan ellos! ¡Listo! ¡De lujo! Bueno, dale, vamos. ¡Venga la foto! ¡Venga la foto! ¡Ahí que no saca la foto! ¡Que no saca la foto! ¡Sacame la foto! ¡Dale! ¡No, pero yo quiero! ¡Ahí yo quiero una foto! ¡Sacame la foto! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Marcaba su tocayo Fernández, el equipo de Wanderers 2 ¡Vale, el balón! ¡Frentazo! ¡La pelota no hecho! ¡La pelota no hecho! ¡Vamos a ver! ¡Frentazo! ¡Palo! ¡Palo bonito! ¡Pero cómo es esto! 3 a 2, hablemos de fútbol, muchachos, ya está Los de River Plate corren Apreciado, ahora Algo, algo pasó, ¿eh? Lo corren con Apreciado la cosa, ¿eh? ¡No! Agarra el banderín del Corne, Apreciado, los corre a todos con el banderín del Corne ¡Ah, no! No, no, esto es... Yo te juro, nunca he visto No, nunca una cosa así Cada vez a mí, si bien la lesión de Galván termina limitando al técnico en los cambios... ¿Cómo ha corrido, Chiro? Chiro, yo te digo que las patitas te empiezan a doler Y seguramente el tema de las contrato... ¿Y quién entró allá? El camillero se lastimó, este... Se lesionó el camillero, ya te digo, está bravo el terreno Licopar, una empresa con más de 30 años de experiencia Luis Alonso, al área, cabezazo, retrasado Hay un pitazo del árbitro, después está cayendo el Pipe Baloy Esto me parece que tiene malos tintes, me parece que son balazos Tiene que empujar, la ambulancia precisa ser empujada Só faltaba esta, gente Ahí no da, ¿no, gente? Ahí realmente... Tiene que empujar a ambulancia para pegar, pegou no tranco Gladiador Freitas Misa para el gladiador Freitas ¡GOOOOOOOL! ¡Dioliente Petrolero! ¡Mira el gladiador! ¡Se va en auto! Misa para Flamengo Levantate, le dice, ahí te pasó Pero es genial Deverson se hizo lesionado Pero el derechazo se lo da Pitana Es extraordinario lo que acabo de...